En este libro le llaman el grupo sintáctico verbal Yo le llamo sintagma verbal ¿Vale? Hay algunos que llaman las cosas de una manera, otros de otra Es lo mismo ¿Vale? Conjunto de palabras cuyo núcleo es un verbo O sea, la palabra más importante es un verbo Ejemplo La madre de Paula me regaló un coche Cualquiera sabe ¿Cuál es el sintagma verbal ahí? No Lo primero que tienes que buscar en una oración es el verbo ¿Cuál es el verbo? Regaló Y luego tienes que buscar el sujeto ¿Quién es el sujeto? El que realiza la acción del verbo Es decir, el que regala La madre de Paula Es un sintagma nominal que hace función de sujeto Y todo el resto es el sintagma verbal ¿Vale? El resto Lo que no es el sujeto Es el sintagma verbal Entonces Si sabes cómo reconoce el sujeto Sabes cómo reconoce el sintagma verbal Una es quién hace la acción y otro todo lo que hace ¿Vale? ¿Sí o no? Ahora, hay dos tipos de predicados El nominal y el verbal El predicado nominal es aquel que tiene los verbos ser, estar o parecer Y el predicado verbal es aquel que tiene cualquier otro Yo soy guapo Yo estoy bueno Tú Pareces gracioso Con predicado verbal Tú compraste un coche Él Estudió para el examen Y ella se bañó en la piscina Bueno ¿Qué diferencia hay entre estos y estos? Si el sintagma verbal está claro cuál es ¿Vale? Lo que va después del sujeto No hay más ¿Qué diferencia hay entre el nominal y el verbal? El verbo que lleva ¿Por qué el nominal solo se puede poner que hay otro tipo o sería que me parece y en el verbal se puede poner el sentido ¿No? ¿Sí? Desde fuera pero hay que ver ¿Por qué? ¿Por qué este es un predicado nominal? Porque tú aquí puedes quitar los verbos y se entiende lo mismo ¿Vale? Yo guapo Si digo yo guapo tú entiendes que yo soy guapo Yo bueno Yo gracioso o tú gracioso Si te das cuenta el verbo ahí solo es una conexión entre las dos palabras pero no tienen ningún significado No significa nada Solo sirve como enlace Ahora Si yo digo tú un coche hay millones de cosas que tú puedes hacer con un coche Tú puedes comprar un coche pero te puedes comer un coche Puedes andar por encima de un coche Puedes acabar debajo de un coche Hay un montón de cosas que puedes hacer con un coche Entonces el verbo aquí sí tiene significado Aquí no Aquí lo único que funciona es como enlace Él estudió para el examen Si fuera por eso podría ser Él preparó el examen Entonces el verbo tiene significado Ella se bañó en la piscina Ella se bañó en la piscina pero podría hacer un montón de cosas con la piscina Podría limpiar la piscina llenar la piscina o vaciar la piscina El verbo tiene significado Aquí no Y a la palabra esta que indica la propiedad del sujeto se la llama atributo Es un atributo del verbo Es una propiedad del verbo Yo guapo Guapo es una propiedad mía Yo soy guapo ¿Vale? Bueno ¿Seguro? Hay veces que los verbos ser, estar y parecer no funcionan como copulativos ¿Vale? A los verbos ser, estar y parecer se le llaman copulativos copulares unir Y a los otros verbos se le llaman predicativos porque indican un predicado El verbo tiene sentido Pero si yo digo Yo estoy en Estepona Aquí el verbo estar no indica una propiedad de mí como persona indica dónde estoy Yo podría sustituir esto por Yo me encuentro en Estepona Y entonces deja de ser Copulativo para ser predicativo La fiesta será mañana Aquí será el verbo ser pero no funciona como copulativo El papelito lo que vas a estudiar hoy Nito ¡Dámelo! ¿Quiero verlo? ¡No! Y quiero ver mañana los resúmenes en la mesa La fiesta será mañana Aquí será no es copulativo porque lo puedo sustituir por se celebrará mañana Entonces los verbos aunque dicen que siempre son copulativos dependen del significado ¿Vale? O sea que aquí ser y estar no son copulativos son predicativos ¿Está entero ya o no? ¿Seguro? Bueno pues yo te he explicado lo mismo que pone en el libro ¿Qué pasa? ¿Que el caso del libro es muy malo? ¿Y no se lo ha explicado o qué? ¿Eh? ¿Entonces? Ah vale que yo explico muy bien y soy muy guapo y por eso te enteras Tienes que confiar en el caso del libro el caso del libro lo ha hecho perfecto para que tú te enteres y leyéndolo te puedes enterar El sintagma verbal que yo le llamo sintagma verbal tiene una estructura ¿Vale? Siempre tiene un verbo pero alrededor del verbo hay una serie de complementos ¿Vale? Me regaló un cumpleaños el núcleo la palabra más importante es el verbo pero este alrededor tiene un pronombre y un sintagma nominal ¿Vale? Y tú puedes acompañar el verbo de un montón de cosas Compré un coche en el concesionario Luego Un coche es un sintagma nominal que acompaña al verbo En el concesionario es un sintagma que acompaña al verbo El sintagma verbal tiene alrededor complemento que indican cosas sobre el verbo Que compré Donde lo compré Que me regaló A quien se lo regaló Es decir, a mí Y eso lo verán más adelante Esos son los complementos del verbo ¿Vale? Pero un verbo pocas veces va solo Siempre tiene palabras que lo acompañan E indican circunstancias Quién No, quién no Qué A quién Cómo Cuándo Dónde Por qué Dónde Gracias.